7. Semana de estar con mucha presión en cuestiones de trabajo o decides hacer los cambios necesarios en cuestiones laboral para sentirte mejor o buscar ya un aumento de sueldo. 8. Cáncer. Te busca un familiar para decirte que van ser padres, ten cuidado con problemas de vesícula o intestino trata de ir con tu médico, en esta semana es el momento ideal de cambiarse de casa o ya buscar un crédito para comprar un departamento. 9. Recuerda que a tu signo le gusta sentirse seguro en la vida, tendrás un golpe con los números 34, 51, 20 y trata de ese día prender una vela blanca y pedir lo que tanto necesitas para estar en paz en tu vida, ya no enfrentes tanto a tu pareja. 10. Recuerda que es mejor llegar a un acuerdo, y estar en paz y si ya no hay amores tiempos de separarse, y buscar a alguien más compatible con tu signo, decides empezar ese negocio por línea que tanto deseas. Recuerda que a tu signo le gusta mucho gastar y por eso necesita más ingresos. Recuerda que a tu signo le gusta mucho.